Listo, estamos empezando. Listo, estamos empezando. Listo, estamos empezando. ¿Qué te parece? Pues está interesante. ¿Te gusta? Sí, de hecho sí, ya se me ocurrieron dos, tres cositas con ese pequeño carrito. ¿Cómo qué se te está ocurriendo? Dos, tres maestros a los cuales accidentalmente les pueda golpear un carro en el pie y así pueden faltar varios días a dar clase. Ay, Citlaly, Citlaly. A ver, por favor, que me pasen por el vehículo para poder platicar de él, si son tan amables. Lo podríamos traer aquí a control remoto, pero este… A ver, vamos a intentarlo, vamos a traerlo por acá. Vamos a ver. Bien. Eso es. Aquí nos vamos a estacionar y muy bien. Fíjate, mi querida Citlaly. A ver. ¿Qué te parece? Estamos controlando la velocidad y la dirección de un vehículo. Sí. ¿Y eso? Pero eso no es todo. Ajá. Esta plataforma pudiera tener montada una pequeña cámara aquí para ver… A su vecino. A control remoto por dónde va pasando el carro y entonces así ya lo puedo dirigir más lejos sin necesidad de verlo directamente, sino a través de la cámara inalámbrica que pueda tener el vehículo aquí en mi control. Puedo estar controlando y puedo estar viendo por dónde pasa mi carrito. ¿Qué te parece? Está interesante. Estaría interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues fíjate que aparte de eso, yo les quiero platicar a mis queridos hobbits, que tenemos otro juguetito aquí que traje, a ver si no hace mucho ruido porque voy a mover el micro. Sí. Aquí lo tenemos. Bien. Esto es un brazo, un brazo mecánico. Vamos a ver cómo funciona, a ver si podemos verlo aquí de esta. A ver si puedo agarrar la esferita. A ver, ahí déjala. No, porque se rueda. Una manera efectiva de poner el árbol de Navidad. Ahí está. Y lo vamos a poner aquí, cerca del micrófono, ¿qué te parece? Sí. Bueno. Pues entonces, imagínate, imagínate mi querida hobbit, tener la posibilidad de este brazo mecánico montado en una plataforma móvil como esta. Y tener los controles todos concentrados en una sola consola, donde pueda llover lo que está haciendo mi brazo mecánico y poder tocar y mover y desplazar cosas. ¿Qué te parece, mi querida hobbit? Órale, pues está interesante porque entonces no sería necesario que usted estuviera en ese lugar, ya que tiene una maquinita para poder hacer las cosas, ¿no? Y la cámara son sus ojos. Claro, muy bien. Y bueno, esto no es nuevo, se ha utilizado en muchos, para muchas cosas. Sí. Por ejemplo, para entrar a un lugar donde hay sustancias peligrosas para el ser humano, este tipo de aparatos se utiliza, se mueve a control remoto y se pueden manipular ciertas sustancias que de otra manera nos pueden hacer daño de manera directa o cercana. Para los incendios, por ejemplo, para introducirnos a un lugar lleno de fuego y ver si hay alguna víctima que rescatar, hay carros especialmente diseñados para introducirse en esos ambientes calurosos y detectar la presencia de seres vivos. Esto de alguna manera nos ayuda para salvar vidas, ¿de acuerdo? Sí, es cierto. ¿En qué otra cosa podemos utilizarlo? El robot. Sí, el robot. Para desactivar bombas. Ah, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Que hay un portafolio medio sospechoso por ahí, colocado cerca de una puerta. Ah, pues en lugar de ir y mover el portafolio, con riesgo de que nos pueda detonar, ahora que hay tanta violencia en las calles, que condenamos enérgicamente. Sí. Podemos mandar al robot para que el robot manipule el portafolio, lo abra o si no lo puede abrir, que lo deposite en un espacio cerrado donde no pueda causar daño si es que se produce algo en explosión. O también otras, hasta las mismas fábricas, ¿no? Que utilizan robots para poder armar las cosas. Exactamente, mi querida Joby. Claro, robots que arman robots. Sí, exactamente. Ah, eso sería muy interesante. Algún día vamos a hablar de esa posibilidad. Es interesantísimo. Muy bien, ¿qué traes ahí en la mano, mi querida Joby? Pues tengo un amigo, un amigo que viene de otro planeta y lo saluda así. Y yo lo saludo así. Él así, yo así, yo así, y así nos saludamos todos. Sí, era, era, era de otro planeta y pues se vino acá con nosotros, porque pues yo estaba caminando, estaba viendo el cielo y de repente veo una estrella muy grande. Y pues le dije, pues vente para acá, ¿no? Y yo le dije, pues vente para acá, échame la mano, a hacer dos, tres cosillas a beneficio de la ciencia y aquí está con nosotros. Me gusta, me gusta que los hobbits tengan suficiente imaginación para crear estas historias y muchas otras. O sea que no me cree. Este, no, ¿cómo es que llegó a tus manos este, esta mascotita que traes? Este, sí vino, pues me lo encontré, me lo encontré, era de un amigo y me lo encontré en su cuarto, me lo encontré en su cuarto encima de su cama, al lado de otros muñecos y me gustó este y dije, ah, pues ya me lo encontré, ya me lo llevo. Ah, tengan cuidado cuando inviten a Zitlali por ahí a su casa, eh, tengan mucho cuidado. Bueno, pues este, ¿y qué es, qué es ese bicho que traes ahí? A ver qué. No, es un bicho, es un extraterrestre. ¿De dónde es? Viene del planeta rojo. ¿De Marte? Sí, de Marte. ¿Viene de Marte? Ya les digo que tienen mucha imaginación los muchachos ahora. Hablando de Marte, ¿y qué te parece si relacionamos tu historia esta de tu peluche con lo que estamos viendo de los robots? A ver, ya sé en qué. ¿En qué? ¿En qué dos robots que han ido al planeta rojo? Ah, bueno, se han mandado varios, se han mandado varios. Ah, sí, cierto, tiene razón. Se han mandado varios, pero entre ellos hay un par de robots que hicieron historia verdaderamente y siguen haciendo historia. Y ya son tres, maestro. Bueno, son dos y uno todavía… bueno, el primero fue el Spirit que se mandó el 4 de enero del 2010, del perdón, del 2004. Entonces, llegó el 4 de enero del 2004 y tres semanas después llegó el… bueno, se llama Opportunity. Sí, y el Opportunity llegó tres semanas después y es el único robot que hasta la fecha, que estamos en el 2011, todavía sigue funcionando. Y el Spirit dejó de funcionar en el 2010 y el Opportunity todavía sigue funcionando. Exactamente, mi querida Jorge. Y fíjate que lo decimos con mucho gusto, porque estos robots que se mandaron a Marte, llevaban una vida estimada, se estimaba en tres meses. Ah, sí, tres meses. Tres meses de funcionamiento. O sea, estaban… estaba programada la misión para tres meses, pero resulta de que al llegar los robots a Marte y empezar a escudriñar, a conocer, a viajar sobre la superficie de Marte, se cumplieron los 90 días de estancia. ¿Y qué pasó? Pues que la Opportunity ya tiene seis años funcionando. Estaban en perfectas condiciones, entonces los amigos de la comunidad del tornillo que están operándolos desde acá, desde la NASA, dijeron, oye, pues vamos a continuar la misión. Sí. Y se empezaron a replantear nuevos objetivos científicos para estos dos robots que estaban en perfectas condiciones todavía. Y siguieron y se fue posponiendo el fin del programa, porque los robots seguían funcionando en excelente forma. Yo quiero hacer alusión a este tipo de aventuras, porque son muy conmovedoras, verdaderamente. Estamos hablando de dos máquinas construidas por el hombre, pero no son máquinas tontas, no es una licuadora o una lavadora. Son máquinas con mucha, pero mucha inteligencia. Yo quiero que en esta ocasión mostrarles un video que habla por sí solo. Esta es la muestra de que un buen video cortito de unos cuantos minutos es capaz de explicar lo que no podríamos explicar en muchas horas de plática con ustedes. Quiero que pongan mucha atención a este video, es un video producido en la NASA, dura muy poquito, pero nos narra toda, toda la aventura de los robots Spirit y Opportunity. Vamos a verla por favor, mi querido Sensei Medrano. Bien, en lo que se prepara el video, quiero comentarles que bueno, como decía Estrellita, hay otro… Estrellita de Radio y Televisión. Estrellita de Radio y Televisión, Citlaly desde luego, ella estaba mencionando por aquí que había algo todavía más, ¿qué está pasando? Bueno, pues curiositamente, se envió un robot que se llama Curiosity, entonces se envió el 28 de noviembre, que ese día nos fuimos a la ciudad del tornillo y el 28 de noviembre se envió un robot a Marte, entonces este robot se espera que aterrice el 2 de agosto del 2012, entonces esperemos que le vaya bien a ese robot y nos traiga nuestras imágenes. Claro que sí, esperemos que toda la travesía, que es una travesía larga de 6, 7 meses, lo que tarda en llegar, lo que tarda en llegar una nave espacial desde la Tierra hasta nuestro vecino planeta Marte. Sí. Esperemos que todo salga bien y que pueda llegar a la superficie de Marte con bien. Y que sigan encontrando pues más cosas, ¿no? Porque por ejemplo, lo único que sabemos, bueno, otra vez más, que pues el planeta Marte tiene dos lunas, ¿no? Que es proboscideimos y a lo mejor encuentran otras posibilidades de vida, algo, no sé. Bueno, fíjate que ahí hay una cosa muy interesante, Marte lo estamos estudiando, los científicos lo están estudiando precisamente porque estamos buscando indicios de vida en el planeta. Tenemos la sospecha de que hubo vida en ese planeta y entonces sería interesantísimo, interesantísimo lograr descubrir si realmente la hubo y hasta dónde evolucionó. Exactamente. Bien, ¿cómo vamos con el video? Ya lo tenemos listo todavía. Bien, pues entonces les… Ah, sí, y si leemos los comentarios, maestro. Nada más déjame terminar. Ah, bueno, también. Que… Ah, bueno, todavía. Sobre este nuevo robot que mandamos que se llama Curiosity. Curiosity. Este robot ya no es un robot chiquito. Bueno, empezamos mandando un robot más o menos como del doble de este. Pero tiene el tamaño de un carrito. Espérame. Ajá. Era como del doble de este, el primero que mandamos, el Sojunior. Ah, sí. Después de ese, mandamos a Spirit y Opportunity, que eran más o menos del tamaño de un escritorio. Órale. Ahora estamos mandando en esta nueva misión un robot que es del tamaño de un pequeño autocompacto. Sí, cierto. Entonces tiene más autonomía y tiene, lleva más equipo para poder hacer análisis geológico y biológico en el planeta Marte. Sí. Bien, vamos a ver si, este, qué es lo que nos están comentando aquí las escuelas, a ver qué hay. Ah, ok, bueno, pues a ver, las escuelas que están conectadas, antes que nada, vamos a ver… Saludos a la escuela secundaria técnica 30, 104, 57, 116, 13, 18, 43, 56, 64, 75, 63, 26, 196, 6, 24, 85, 12, Gina de la 44, la José Vasconcelos y la número 7. Y dice, dice, la escuela secundaria técnica 57, está súper padre lo que nos está mostrando, en el programa, la escuela secundaria técnica 13, más cómodo, la robótica más empleada es la de los armadores. De la escuela secundaria técnica 13, otra vez, dice, ¿encuentros cercanos? Déjame hacer un paréntesis ahí sobre esa participación. Me parece interesante, efectivamente, en las máquinas en donde se ensamblan aparatos, es en donde primeramente se empezó a trabajar con la robótica y esto nos dio como resultado un gran desarrollo de los brazos mecánicos, como el que acabamos de ver, que toma objetos, los mueve de lugar, agarra tornillos, los acomoda, los aprieta. En fin, hay máquinas que pueden soldar sobre los circuitos impresos para armar televisiones, para armar celulares. En fin, la robótica efectivamente en las plantas armadoras es donde ha tenido un mayor desarrollo y aplicación. Eso no quiere decir que en la investigación no se utilicen, se utilizan, pero son muy especializados, como estos, como los que estamos nosotros platicando de los robots exploradores de Marte. Parece que ya está listo nuestro video, vamos a pedirle a César que lo corra, por favor, pongan mucha atención, no pierdan detalle, les va a narrar la historia desde que sale el robot hasta que llega a la superficie de Marte. Entonces, véanlo con cuidado. Adelante, por favor. Parece que algo está por ahí. Pasando, bueno, tenemos duendecillos por ahí en los circuitos de la computadora maestra. Vamos a seguir leyendo los comentarios que las escuelas nos están haciendo favor de enviarnos, lo cual les agradecemos mucho. La verdad, estos comentarios, su participación nos estimula, nos ayuda, porque nos hace sentir que verdaderamente estamos en un diálogo, estamos construyendo ideas ustedes y nosotros. Así es que les agradecemos mucho todas sus participaciones. Vamos a ver, mi querida Ciclali, ¿qué tenemos? Dice, de la Escuela de Secundidad Técnica 94, ¡ay, qué buena idea! De la Escuela de Secundidad Técnica 13, dice, pero en enero, en vacaciones no se vale lo de… Ah, es que va a llegar, se supone que el planeta, el robot Curiosity, el 2 de agosto del 2012, bueno, pues sí van a hacer vacaciones. Ah, está bien entendido, ok. De la Escuela de Secundidad… Dícalo, porque no se entendió. Ok, bueno, me estaban diciendo de lo del carrito, que sí, que del que iba a utilizar para golpear a los maestros, a eso se refiere. Sí, tienes unas ideas medio… Dice, a ver, de la Técnica 13, los robots pequeños de alta tecnología son los pioneros de visitas al exterior, al exterior, como el planeta Marte. Perdón que se me trabe la lengua, pero casi no le entiendo la letra. Luego la otra, de la Escuela de Secundidad Técnica 43, además que los japoneses van avanzados en la tecnología y más en la robótica. Sí, sí, efectivamente los japoneses le han dedicado mucho esfuerzo, mucho talento, mucha inversión al desarrollo tecnológico de autómatas, es cierto esto. De la Escuela de Secundidad Técnica 13, ¿no hay nada grabado de la exposición de robot? Ah, de noviembre pasado, estuvo genial en el World Trade Center. Pues no tenemos material aquí en Dejez Media, no tenemos material, parece que por ahí llegó la invitación, algo pasó por ahí que no pudimos cubrir el evento como hubiéramos querido, pero bueno, pues estamos a la casa de todo este tipo de noticias y de imágenes y de videos que pueden ser útiles para mostrar lo que se está haciendo en este ámbito. Dice la José Vasconcelos, ¿cuánto tiempo han funcionado los robots? Bueno, el Spirit ha funcionado cinco años ya que terminó su exploración en el 2010, y el Opportunity, pues ya lleva seis años, todavía no termina su exploración. Qué bueno que mencionas lo del Spirit, el Spirit dejó de funcionar en el 2010, pero déjenme decirles qué pasó, cómo funciona esto de los robots. Entonces, el robotito, el robotito trae, obviamente, sus circuitos adentro y vienen protegidos de alguna forma para que no se dañen. Esta protección incluso es térmica. Ahora, recordemos que el planeta Marte tiene temperaturas muy, muy extremas. Entonces, este robot tiene que llevar protegidos sus circuitos para que no se calienten, no se enfríen demasiado, porque si eso sucede, sus circuitos dejan de funcionar y el robot muere. ¿Le puedo decir las temperaturas, maestro? Adelante, por favor. Sus temperaturas son de 268 grados Kelvin y menos 5 grados Celsius, o sea, son temperaturas muy extremas. Sí, aquí la situación es que esos circuitos no se pueden quedar a la intemperie, tienen que estar siempre protegidos. Y entonces, lo que hace, lo que traen nuestros robotitos es que parte de la energía que reciben con celdas, paneles solares, parte de esa energía la utilizan para regular la temperatura de sus propios circuitos. Es como el ser humano, nosotros estamos, ¿a cuántos grados de temperatura? ¿Nosotros? A 33 grados, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, los invito a que… A 36.6 grados. A 36.6 grados. Es la temperatura del cuerpo humano. Con una pequeña variación de temperatura de unos 5 o 6 grados hacia abajo o hacia arriba, ya estamos que nos morimos. Es exactamente lo mismo que le pasa a los robotitos. Ellos resisten más, pero de todas maneras siguen siendo sensibles. Entonces, resulta de que el invierno en Marte es un invierno muy crudo, muy frío y no hay luz. O sea, recuerden que, pues por la inclinación, pues el invierno tiene noches más largas, ¿verdad? Y es que un día, un día dura igual, un día marciano dura un día igual terrestre, pero sus estaciones son el doble de largas que las de la Tierra. Exactamente, exactamente. Qué bueno que lo apuntas. Entonces, resulta que al pasar el invierno, el último invierno del espíritu, quedó atascado en un banco de arena. Sus ruedas le fallaban, ya no las podía mover con soltura. Una de sus ruedas estaba totalmente inutilizada. Entonces, tenía que viajar en reversa. Bueno, les platicaba que entonces este robot quedó atascado en un banco de arena, no pudo salir. ¿Verdad? Y quedó inclinado desfavorablemente hacia los rayos del sol, no le pegaban de manera directa los rayos del sol, perpendicular. Entonces, quedó en la peor posición para pasar el invierno marciano. Al pasar el invierno, obviamente, sus circuitos no pudieron, sus celdas fotovoltaicas no pudieron recargar sus baterías y nuestro robot deja de funcionar, se desconecta, se apaga. Saliendo del invierno, desde tierra y con las estaciones que tenemos de red de comunicaciones hacia Marte, estuvimos tratando de comunicarnos con el robot, pero ya no contestó. Siempre se espera cuando un robot pasa el invierno o inverno, que al terminar el invierno, nosotros le mandamos una señal y el robot contesta, planeta Tierra, estoy bien, listo. Y entonces ya espera instrucciones, pero él ya no contestó. Se hicieron varios intentos de llamada y no fue contestado. Sin embargo, el otro robot, el Opportunity, anda todavía recorriendo e investigando y observando. Cada robot, déjenme decirles, tiene nueve cámaras cada uno. Nueve cámaras. Y son cámaras interesantísimas. Yo creo que no nos va a dar este programa para terminar de hablar de los robots exploradores, porque yo quisiera platicarles de la inteligencia que trae incorporada el robot. O sea, no es un robot que yo le digo, avanza y se avienta nada más así a los onzos. No. Si yo le digo, avanza, el robot tiene que revisar lo que tiene enfrente y avanzar hasta donde es posible, porque tiene un sistema de seguridad que impide que el robot se incline más de 45 grados. Es más, a los 30 grados dice, no, ya no me aviento. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de seguridad muy interesante. Eso lo vamos a platicar, yo creo, en otro programa, porque da para mucho. Da para mucho. No sé si te ligamos al video, listo. No hay video. Pues nos vamos con saludos. Nos vamos con saludos. ¿Cómo vamos con Cronos? A ver, Cronos, ¿cómo estamos aquí? Ya estamos, ya estamos, bueno. Sí, bueno. Entonces vamos a terminar con la lectura de los… Bueno, pues saludos a la Escuela Secundaria Técnica 13, porque están muy participativos. Bueno, dice, este nuevo robot mediano es el antecedente de un próximo tripulado ya por humanos. También nos menciona que sí, efectivamente los robots de movimiento independiente son altamente tecnológicos. Y pues también que se requiere tan solo para hacer el opportunity, intervinieron 30 científicos. No cualquier cosa. No, no, no. Y son de los mejores cerebros de la comunidad del tornillo. Como nosotros. Así de fácil. Muy bien. Sí. Pues ya no tenemos más comentarios. Pues yo quiero agradecerles su atención. Esperamos tener resuelto este problema, que bueno, pues es un problema tecnológico, que de alguna manera tendrá que tener solución. Nos vemos en el próximo programa y les prometo que les voy a traer este video y terminamos con lo de la inteligencia de los robots exploradores, que es algo también apasionante. Pues muchas gracias por todo, estamos a la escucha en nuestra dirección electrónica de gesmedia.din.dns.tv. Esa es nuestra página, pero bueno, ahí en la página debe haber un correo electrónico, que no me lo sé, en donde, es el de Gmail, donde nos pueden mandar cualquier comentario, cualquier cosa que ustedes deseen. Así es que muchas gracias, Citlaly, muchas gracias. ¿Me aprecias su carrito? No, ¿cómo crees? Me lo encontraré, prof, me lo encontraré. Nos vemos, hasta la próxima, que estén muy bien. Hasta luego. Estudas secundarias técnicas, por la superación del médico, médico, médico.